Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a los Hobbies de Yola, hoy estoy muy contenta porque les traigo una manualidad súper bonita, muy muy fácil de hacer y espero que les guste, es también para navidad y ojalá y se animen y la hagan, acompáñame hasta el final para que veas el resultado, aquí te muestro los materiales que vamos a necesitar el día de hoy, lo que vamos a reciclar en esta ocasión son CD's, necesitamos 12, también vamos a necesitar cola blanca, silicón líquido, la pistola de silicón, unas tijeras, vamos a necesitar tela también, esta tela que estoy usando yo aquí es como plástica, si te fijas, también vamos a necesitar hilo y aguja, escarcha, cordón y listón, bueno chicos como primer paso lo que vamos a hacer es agarrar uno de los CD's, nuestro pegamento silicón líquido y he cortado aquí un pedazo de la tela que les mostré al principio, el pedazo que vamos a cortar de tela va a ser mucho más grande que el tamaño del CD's, ya que lo tenemos así vamos a agarrar el silicón, vamos a ponerle así suficiente silicón al CD y ahora vamos a agarrar la tela y la vamos a dejar caer y vamos a empezar a arrugarla con nuestros dedos, se va a deslizar la tela por el mismo pegamento, vamos a hacer tantas arrugas como queramos ya que haya quedado así, vamos a cortar un poco el excedente dejando un pedazo todavía que sobre de tela redondear más o menos que nos quede algo así ahora el siguiente paso es que nos vamos a guiar por el agujerito que tiene aquí el CD y vamos a cortar esa tela para hacer un orificio en el centro, si se nota pero aquí aquí sale mi dedo es un orificio pequeño, bueno chicos ya que hemos puesto así el CD con la tela ahora y vamos a rociar sobre la tela, de esta manera evitando un poco en el centro donde hicimos el orificio y ahora espolvoreamos suficiente escarcha para que se pegue en la silicona volteamos para quitar el excedente y revisar si queremos ponerle en algunos otros lados más o menos que nos quede así y bueno chicos aquí he cortado yo más o menos son 40 centímetros de este listón lo que vamos a hacer es vamos a hilvanar por el centro y listo vamos a pasar el hilo como si estuviéramos hilvanando ya que terminamos jalamos el hilo esto es muy fácil de esta manera y en la parte donde empezamos estiramos un poquito estiramos también la otra parte bueno ya que tenemos los dos las dos puntas así vamos a hacer un nudo estiramos para cerrar y que se forme este chinito le damos otro nudo para asegurarnos bien cortamos los hilos de esta manera para que nos quede así ahora agarramos nuestro CD y lo vamos a colocar justo en el centro en donde hicimos el orificio y que coincida con el centro de la florecita que acabamos de hacer con nuestra pistola de silicón vamos a aplicar alrededor del orificio y lo pegamos de esta manera para que nos quede así bueno y así vamos a hacer todos los demás CD's bueno chicos aquí tengo un plato como pueden ver bastante grande esto lo voy a usar como referencia para ir armando nuestra corona el chiste es que pegue el CD con el tope de nuestro plato ir acomodando un CD arriba del otro de esta manera porque los vamos a pegar pero para guiarnos y que nos quede perfecta la circunferencia entonces así los vamos a ir acomodando los 12 CD's para después pegarlos bueno yo aquí ya los tengo todos acomodados entonces la manera en que los vamos a pegar va a ser la siguiente vamos a levantar uno y vamos a pegar vamos a ponerle silicón en esta parte y vamos a poner esta parte del CD arriba y recordando que tope el CD en el plato para que siga la forma el siguiente CD lo mismo y así vamos a ir haciéndolos todos de esta forma hasta pegar los 12 CD's quiero adornarlo un poquito más con este cordón igual con nuestra pistola de silicón aplicamos con la ayuda de un palito para no quemarnos vamos poniendo silicón y vamos rodeando el CD ahora vamos a hacer la orilla de adentro igualmente con el mismo cordón el mismo procedimiento empezamos y así nos vamos a ir por toda la parte de adentro ahora rodeando el CD ahora lo que vamos a hacer es aquí hay dos opciones o recortamos los sobrantes o lo pasamos por atrás y lo pegamos que es la opción que yo voy a hacer para que no se vea el CD entonces lo vamos a voltear vamos a voltear así nuestra corona y vamos a empezar a pegar con silicón toda esta tela sobrante y así y así le vamos a hacer con todos los CD bueno chicos ya aquí ya le terminé de pegar todo lo sobrante de tela ahora lo que voy a hacer para darle un mejor terminado a nuestra corona este vamos a cortar este pedazo que tengo aquí espellón lo que hice fue agarrar un CD lo dibujé tanto el centro como la parte de afuera los vamos a recortar entonces para cortarle el centro lo que hacemos es doblarlo a la mitad luego otra vez y nada más donde esté el piquito un corte así con las tijeras para que por aquí pasen las luces que es lo que vamos a a pasar por ahí entonces ya nada más aplicamos silicón y nada más verificamos que esté en en el centro de esta manera y así los vamos a ir pegando todos chicos aquí ya he pegado todos los CD nada más antes de pegar los últimos dos he cortado aquí una cinta para pegarla y así poder colgar nuestra corona y que quede más reforzada entonces vamos a pegar aquí la cinta y después pegamos el pellón para que así se refuerce y no se nos vaya a caer nuestra corona ahora sí aplicamos silicón y pegamos y hacemos lo mismo de este lado bueno chicos aquí está ya el trabajo terminado ya con las luces como pueden ver aquí más de cerca para que vean los detalles por último le pegué estas florecitas le hice este moño que ven aquí estos adornos pero eso ya obviamente es al gusto de ustedes con lo que tengan en la casa yo reutilicé listones y estas flores que tenía y bueno así es como queda finalmente nuestra corona yo espero que te haya gustado el tutorial del día de hoy ojalá y lo lleves a cabo viste que bonito quedó no parecen cds y bueno si tienes alguna duda o algún comentario que hacerme con todo gusto déjame los comentarios aquí abajito yo con mucho gusto te contesto pues gracias por acompañarme una vez más en los hobbies de Yola espero verte en mi próximo tutorial gracias bye bye bye